¿Qué hay de raza? Somos los dos carnales Vamos a echar un corrido que se llama El mismo, puro finarte, música y viejones Tranquilito la navego, no me gusta hablar de más Y si me miran sereno es escuela de mi aparte Ser sencillo esa es la clave y me lo enseño mi amar No me olvido de donde vengo y seguido voy a mi rancho Allá tuvimos de niño las cañas pa' ser exacto La casa de Doña Nona en la sierra de Durango Las tristezas no se olvidan son parte de la jugada Aventuras incluidas pero ya agarran odiadas Mi carnal cuenta conmigo, su palabra es mi palabra De la perla tapatea me vienen buenos recuerdos Si dio vuelta la moneda pero todavía me acuerdo Que mucho la batallamos pa' poder ganarme un peso Una super del once donde quiera me acompaña Por el humo Juliaca en Los Ángeles son mi casa Pero mi mayor delirio, eso sí son las muchachas A mí no se está moviendo y pa' mi gente va un abrazo Maiquilizo a mi familia bien firmeza los chingazos Un saludo pa' el tiempo que sigue bien activado Ánimo señores, puro menor de music